Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio Natividad. Muy buenas noches, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos una vez más a esta estación radial. 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo con ustedes este pequeño minuto, este pequeño segmento, este pequeño espacio, Luis Martínez y Andreina Camargo. Detrás de, en la parte técnica, la señora Zayda Cárdenas. Porque todos nosotros queremos compartir con ustedes este momento que hemos venido recopilando todo, hemos venido compartiendo con todos ustedes la novena. Novena, novena en acción de gracias, ¿sí? En acción de gracias a Dios por la vea, por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Movimiento que de verdad, pues, nos ha llamado a nosotros, como bien dije hace un instante, movernos en la fe. Sí, experimentar la gracia de Dios por medio de este próximo beato, realmente, doctor. Sí, es algo tan importante para nosotros los venezolanos, de que estamos a solo dos días de que ocurra este evento también tan importante para la Iglesia Católica de Venezuela. Y queremos que ustedes, pues, se preparen también, así como en este momento nosotros nos estamos preparando aquí en Radio Natividad para esta gran fiesta. Sí. Esta gran fiesta de la Iglesia. En este momento, pues, felices porque durante estos días hemos ido recopilando la vida del doctor José Gregorio Hernández. Recordando que a partir del día 30 es que va a ser viato José Gregorio Hernández, ¿sí? Se va a realizar la conmemoración, se va a realizar este evento, se va a realizar esta ceremonia, se va a realizar el hecho. Aún no lo es, aún está previo a que suceda ese acontecimiento. Estamos en los preparativos, en los preparativos de este gran evento para que ustedes, pues, también se preparen. A las 10 de la mañana va a ser la beatificación del doctor José Gregorio Hernández en Caracas. Entonces, bueno, va a ser transmitida, por supuesto, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y vamos a dar inicio en la tarde de hoy, tarde-noche, en este quinto día de la novena, doctor José Gregorio Hernández. Sí, dando gracias a Dios por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Pues, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Oh, Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro, como pueblo de fe, queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo, el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros. Que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos. A buscar, a responder a la misión que se nos ha encomendado con la misma generosidad con la que el próximo Beato José Gregorio Hernández lo ha hecho. Siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor. Que su intercesión nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este instante, recuerde su intención para, mientras estamos realizando esta novena, hoy en el quinto día. Su intención es importante. Quinto día. José Gregorio, el hombre sediento de Dios. Lectura bíblica, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba. Como si les sucediera algo extraordinario, alegrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, toda la vida de José Gregorio Hernández fue una demostración de su abundante sed de infinito. Todo su hacer no tenía otro sentido sino de buscar el rostro de Dios en la oración cotidiana, en los secretos de la naturaleza y en el semblante de sus enfermos. Este era su gran pasión. Dios y lo que se refería a Dios. De lo que él dependía, trataba de vivir al máximo el momento presente, con tal de estar seguro de ser la voluntad de Dios. Las ocupaciones en las aulas de clase y laboratorios, la atención a los enfermos en una habitación acondicionada en su casa y las consultas a domicilio no les sacaban de la presencia de Dios. Pero en lo más profundo de su ser venía sintiendo un especial deseo de Dios y un anhelo inmenso de soledad, para estar sumergido en Dios de modo especial. De hecho, su ingreso a la cartuja para ser monje contemplativo era fruto de ese anhelo interior. José Gregorio había saboreado muchísimo este pensamiento del libro de la imitación de Cristo. Los más grandes santos elevaban en lo posible el consorcio de los hombres y preferían prestar servicio a Dios en el secreto de la soledad. Esos momentos de soledad los hacía José Gregorio todos los días en la mañana. Pero día a día iba creciendo el deseo de consagrar la vida a un servicio más directo a Dios en la vocación meramente contemplativa. El doctor Rafael Pou escribió de él, Este maestro dulce y bueno, sabio y santo, triunfó sobre todas las miserias humanas. Solo creía en Dios, su ideal supremo. No temía a nada y a nadie. Solo le preocupaba el santo temor de Dios. Cita del Concilio Vaticano II Es obligación de toda la iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente todo el orden temporal y ordinario hacia Dios por Jesucristo. Cita del Papa Francisco Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo, escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Oración Haz Señor nuestro Jesucristo Que por medio del médico de los pobres, venerable José Gregorio Hernández, sepamos enriquecernos con tu presencia y ser mejores, a fin de ir creando un mundo más justo y más humano, donde sea la paz y la alegría, y no el sufrimiento que reine en nuestros corazones, tan necesitados de tu presencia amorosa. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Coromoto, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. San José, ruega por nosotros. Oraciones finales. En este tiempo de gracia gozosas por la pronta beatificación del siervo, de Dios queremos renovar nuestra fe indicándonos con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Amén. Oración final Queremos darte gracias, Señor, por la alegría que nos concedes, por elevar a los altares a tu siervo José Gregorio Hernández de Cisneros. Queremos pedirte en estos tiempos de pandemia que por su intercesión nos veamos libres del mal. Te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotu a un hombre de Dios, servidor incansable venezolano que desde la ciudad de Caracas decoyó su enorme labor sanadora, un consagrado al servicio de los hermanos, quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes este quinto día de la novena. Andreina Camargo y Luis Martínez en los controles nos acompañó la señora Zayda Cárdenas. Queremos recordar que el primer día tuvimos la oportunidad de verle, conocerle como niño adolescente. El segundo día como el joven estudiante. El tercer día como el médico. El cuarto día como el profesor. Hoy, el quinto día, hombre sediento de Dios. Mañana, el sexto día, el sexto día. Quédense con nosotros para conocer un poco más sobre esta novena, que es en acción de gracias a Dios por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Y esto es una recopilación y adaptación de los presbíteros José Alberto Rodríguez y Segundo Ulasio. Realizado en abril del 2021. Feliz noche. Dios les bendiga.